Esto que habíamos, llegaron a los bloques que hemos hecho de estos dos bloques, ya. Hemos llegado a esta conclusión que no era muy evidente. Les recuerdo rápidamente que cosa no era evidente. Darnos cuenta que en el bloque grande hay una fricción y que va hacia abajo. Alguien está empujando hacia abajo. El bloque 2 está empujando hacia abajo al bloque grande. Y en el bloque grande, el bloque pequeño está empujando hacia arriba al bloque grande. ¿Ok? Y a través de qué fuerza de la fricción. Eso no era evidente. Otra cosa no era evidente era que acá hay una fuerza normal que es la misma en sentido contrario que la fuerza normal del bloque pequeño. Hemos dicho que son fuerzas de acción y reacción. ¿Ok? Algo que no era muy evidente para todos. Algo que no era muy evidente para todos es que la fuerza F actúa solo en el bloque grande. Si ustedes colocan acá una fuerza F es incorrecto. La fuerza F sí empuja directamente, indirectamente al bloque 2 a través de la normal 1. ¿Ya? Si ustedes tienen 3 personas que están ahí, una detrás de otra. Si esta de acá empuja a la segunda del medio y por reacción en cadena, la tercera persona siente una fuerza. ¿Ok? Pero decir que la primera persona es la que empuja a la segunda persona es formalmente incorrecto. Sí, indirectamente, pero no directamente. ¿Quién está empujando a la tercera persona? Es la segunda persona. ¿Por qué? Porque la segunda persona está en contacto con la otra, no la primera. ¿Ok? Entonces eso, por favor, espero que hayan retenido y que se recuerden. Ahora, la pregunta es la siguiente. Tenemos datos. El bloque pequeño es de 16 kilogramos. El bloque grande es de 88 kilogramos y nos dice que existe fricción acá. Acá existe fricción estática que es igual a 0,38 el coeficiente y nos dice que acá, acá no hay fricción. El bloque grande con el suelo, la fricción, la fricción es cero, ya es súper, sumamente liso. Nos dice cuál es la fuerza mínima F para que. Esta, este bloque de acá. Este se mantenga contra el bloque grande, es decir, que esto no. caiga. ¿Ok? No queremos que caiga, sino que se mantenga. Hay una fuerza F mínima. ¿Qué es lo que hacemos? Primer paso. Diagrama de bloques. Que hemos hecho en la anterior clase. Segundo, acá que me falta mi diagrama de bloques es. Decir. ¿Cuál es mi sistema de referencia? Y cuál es la aceleración. Levanten la mano al que quiera participar para que anote. ¿Cuál es la aceleración? De este bloque de acá. ¿Cómo dibujaría? ¿Una flecha hacia dónde? Acá es sencillo. Simplemente es una flecha hacia la derecha. ¿Ok? Este de acá. Si yo sé que esto está contra la pared. ¿Hacia dónde se mueve? También hacia la derecha. ¿Ya? Si es que esto de acá no cae. Y si solamente me fijo en esto. Se está moviendo hacia la derecha. Cuando yo esté acá. Se está moviendo hacia la derecha. Y con la misma aceleración que esto de acá. Porque está pegado. ¿Por qué recalco esto? Porque esto. He puesto algún par de veces en un examen. Y le ponían que esto de acá era cero. ¿Por qué? Porque está pegado al otro bloque. Está estático entre comillas. Pero no está estático. Se está moviéndose a la derecha con el todo. Lo que está estático es. El deslizamiento acá. Acá no hay deslizamiento. Pero esto sí se mueve. Se está moviéndose a la derecha. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente paso? Hemos dicho. Aplicar segunda ley de Newton. Aplicar segunda ley de Newton. Entonces. Digo. Levanta la mano el que quiera participar. Creo que Joselyn quieres participar. Para que te note. Si aplicamos. En el bloque grande. Sumatoria de fuerzas. Igual a masa por aceleración. ¿Cuál sería? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas hay en X? Joselyn. Y luego Benjamín. Joselyn, Joselyn. ¿Qué fuerzas hay en X? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Vaya. ¿Sería la fuerza de fricción contra el otro cuerpo? O sea, contra el cuerpo chiquito. En X. Esta es la fuerza de fricción, ¿verdad? Entonces en X. No teníamos eso, ¿no? Teníamos eso. No, la fuerza sería. Que la fuerza con la que estamos empujando, ¿no? Luego. La normal. Esta normal y negativo. ¿Ok? ¿Hay algo más? No. Y eso va a ser la masa. La aceleración, puede ser. La masa del bloque por la aceleración. No solamente la aceleración. La masa del bloque por la aceleración. No, ya. Ok. Ecuación 1. Si hacemos en Y. ¿Qué tendríamos, Benjamín? Ok. La normal, el peso y la fricción. El peso y la fricción. Acá vamos a distinguir. Esto que sea normal 1. Esto que sea normal 2. Entonces en este caso sería normal 1. En este caso sería normal 2. Luego menos el peso. El peso. Menos la fricción. Menos la fricción. Estática. ¿Por qué? Porque no hay deslizamiento. Hay movimiento. Pero no. Movimiento entre las superficies. Entonces es estático. Ok. Espero que esto esté claro. Y eso va a ser cuánto? M por aceleración Y. Que es 0. Porque esto no está saltando, ¿verdad? No se mueve verticalmente. Ok. Digamos, ya puedo ir adelantando. Que esta ecuación de acá. No nos va a servir. Ya. Esta ecuación. Nos va a servir solamente para hallar N2. Ok. Pero N2 no nos interesa. Nos interesa hallar la aceleración. Hago lo mismo para el bloque pequeño. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Jocelyn. ¿Qué fuerzas hay en X? Para el bloque pequeño. Para el bloque pequeño sería el normal 2. Esta es la normal 1, ¿verdad? Ajá. Esta de acá es la misma, pero vamos a ponerlo así para que no nos confundamos. Esta es por acción y reacción, es la misma, pero en sentido contrario. Los módulos son los mismos, no los, no las direcciones, pero sí los módulos. Sería normal 1. Ya. ¿Y hay algo más? La masa por la aceleración también. No hay ninguna fuerza más, ¿verdad? Y eso va a ser la masa del bloque por la aceleración en X. ¿Y cuál es la aceleración horizontal? Es la aceleración con la que se mueve, que es A, y que es la misma de acá. Sí, sí. Ok. Y en Y, ¿qué tendríamos, Benjamín? Tendríamos el peso y la fricción. El peso. En este caso la fricción es positiva. Negativo y la fricción estática positiva. Y no hay nada más. Acá ya puedo reemplazar lo que sé. Estoy hablando de un momento crítico. Ok. La fuerza mínima para que esto no empiece a resbalar, para que esto no empiece a resbalar. Ok. ¿En qué estado estoy? Estoy en un caso crítico que si yo empujo un poco menos, un poco más suave, esto va a caer hacia abajo. Entonces estoy hablando de fuerza estática máxima. Estoy en un caso crítico. Esto de acá no va a ser cualquier fuerza fricción estática. Va a ser el máximo. Y eso sabemos que es ñu s por la normal. Y esto de acá, Benjamín, es masa por la aceleración en Y. ¿Cuánto es la aceleración vertical del bloque pequeño? Benjamín. Creo que no tendría, porque como está siendo empujado por el bloque 1, se mantiene estático, así que no se mueve en el eje Y. No se mueve, es lo que queremos, ¿verdad? Lo que queremos es para que se mantenga contra M, como colado, ¿no? Como si estuviera colado. Si estuviera, no está colado en realidad, pero pareciera que se hubiera colado. Entonces su aceleración es totalmente horizontal. Verticalmente no se mueve para nada. No hay esto. Entonces su aceleración en Y también es cero. ¿Ok? Y con esto ya podemos resolver. Ya fíjense. Tenemos la fuerza F, no conozco. La normal 1, no conozco. La aceleración, no conozco. ¿Qué más no conozco? Ah, y la normal 2, no conozco. Cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas. Y una, dos, tres, cuatro ecuaciones. ¿Ya? Entonces esta parte es la más complicada. Lo demás es resolver matemáticamente. ¿Ya? Esto por favor va a prestar atención. Esto de acá es método 1. Les voy a presentar un método 2. El cual les va a ayudar a resolver de manera más rápida ciertos problemas. ¿Ya? Repito. Esto de acá está bien, está bien, está bien, está bien. Cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas. Yo me doy las maneras para despejar. Acá reemplazo, sumo, ta, 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 ta. Y de ahí puedo hallar cuánto es F. F es la pregunta. De ahí, F había sido ta, 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 ta. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Es cuatro ecuaciones, cuatro incógnitas. Es simplemente hacer matemáticas. Creo que es claro, ¿verdad? Ahora, el método 2 que les voy a presentar es, lo pueden utilizar. ¿Cómo podemos citar? ¿Cómo podemos citar? Cuando. Pá, 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 pá. Métodos. Para. Cuando. Hay. Dos o más cuerpos. Que se mueven. Como esto de acá, por favor. Si. Fueran uno solo. En este sistema. Hay uno o dos cuerpos que se mueven como si fuera uno solo. Y la respuesta es sí. Como esto no desliza. Solamente porque no desliza. Esto yo puedo. Puedo hacer una abstracción. De que fuera solo un cuerpo. Como si estuviera pegado. Como si se volvieran solo un cuerpo. Ok. ¿Cómo sé que. Solamente. Si fueran uno solo. Para cuando hay dos cuerpos que mueven como si fuera uno solo. Esto sucede. Solo. Si. Tienen la misma aceleración. Ok. Ok. Entonces. Fíjense. Tienen la misma aceleración. Si. Se mueven como uno solo. Me fijo como se mueven. Si. Parece que estuviera colado. Entonces. Una vez que se verifica esta condición. Podemos plantear de la siguiente manera. Copiar. Secciones. Página. Duplicar. Y. Esto de acá. Pues que tonto. Nos borraríamos. Y esto lo subiremos. ¿Cómo aplicamos esto? Decimos. Hago. Un diagrama de cuerpo libre. De solamente. Del cuerpo como si fuera uno solo. Era así. No era al revés. Tac. 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 Como si fuera uno solo. ¿Qué fuerzas actúan acá? Actúa. El peso total. Peso total. M más MG. ¿Qué otra fuerza actúa? Acá alguien está empujando en esta cara. Con la fuerza F. ¿Qué otra fuerza actúa? La normal. Dos del suelo. ¿Qué otra fuerza actúa? Acá presten atención. Acá había una interacción. Entre estos dos cuerpos. Esa interacción. ¿Dónde la hemos visto? En la fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción. ¿Dónde más? En la normal. Que siente el cuerpo pequeño. Y la normal. Grande. Y la normal. Que siente el cuerpo pequeño. Voy a dibujar las normales. Fíjense. El bloque grande. Hemos dicho que siente una normal. Uno. Y el bloque pequeño. Siente la misma normal. Pero. En sentido contrario. Esta. Las N1. Voy a poner así. N1. Las fuerzas N1. Las fuerzas N1. Son fuerzas internas. ¿Ok? Fíjense. Mi sistema ahora es todo el bloque. ¿Ok? Como si fuera uno solo. ¿Por qué? Porque se mueve todo a una misma aceleración. Entonces. Las fuerzas que puede haber de interacción. Entre el bloque pequeño. Y bloque grande. Son fuerzas internas. Y si yo sumo estas fuerzas internas. Si yo sumo esta N1. Y esta N1. ¿Cuánto me da? Siempre me va a dar. Cero. La sumatoria de fuerzas internas. Siempre cero. Y lo mismo pasa. Con la fricción. Al bloque pequeño. Estamos empujando hacia arriba. Y al bloque grande. Le están empujando hacia. Perdón. Al bloque grande. Hacia abajo. Y al bloque pequeño. Hacia arriba. Acá también hay. Como que bloque grande. Siente esto. Y el bloque pequeño. Siente esto. Con la misma intensidad. Y cuando. Subemos. Esas fuerzas. Se van a anular. Entonces. Simplemente. No hay que tomar en cuenta. Las fuerzas internas. Por eso. No se. Simplemente. No se les toma en cuenta. O las tomas en cuenta. Y te das cuenta. Que se van a anular. Pero si solamente. Dibujas esto. Y esto. Pues. Vas a falsear tu resultado. Porque van a aparecer. Estas dos de la nada. Ok. Entonces. Cuando. Agarramos. Dos o más cuerpos. Todas las fuerzas. Que son internas. Todas las fuerzas. Que son interacción. Entre los cuerpos. No los tomamos en cuenta. Que son esas fuerzas. Son normales. Son fricciones. Y cuando hay cuerdas. Son tensiones. Ya. Entonces todo lo que esté acá adentro. No lo tomo en cuenta. Me olvido. Me olvido. Me olvido. Me olvido. O soy consciente. Soy consciente. Soy consciente. Pero la suma me da cero. Y de acá. Digo. Aplico. Aplico Newton. Sumatoria de fuerzas. En X. Es igual a la masa. Por la aceleración. ¿Cuál masa? La masa total. La masa de mi cuerpo. Que es uno solo. Por la aceleración. Como todo se mueve. Como uno. Es simplemente A. ¿Qué fuerzas hay? En X. Solamente hay. La fuerza F. No hay nada más. ¿Verdad? Hemos dicho que las normales. Se van a anular. Las fricciones también. No hay nada más. ¿Ok? Y. Solamente la fuerza F. Es igual a M más M. Por A. Y cuando hago en Y. ¿Qué fuerzas hay? M más M. Por la aceleración en Y. Que esto es cero. Porque no se mueve verticalmente. ¿Qué fuerzas hay? Hay la normal 2. Y hay el peso. Nada más. Esto es igual a cero. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál es la fuerza mínima? Entonces. De acá ya puedo hallar. Fácilmente una ecuación. Para hallar la fuerza mínima. Me falta hallar. La aceleración. ¿Ok? ¿De dónde puedo sacar la ecuación para la aceleración? Fíjense. Acá. Tac, tac, tac. Podemos hacer lo siguiente. N1. Es igual a M A. Y N1. Lo puedo sacar de acá. Entonces vamos a hacer. Esto es. 1, 2. 3. 4. Un ratito déjenme ver. Tac, 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 tac. Sí. De 4. Voy a despejar N1. Ya. Voy a. Fíjense. Voy a copiar. Menos MG. Es igual a NUSN1. 4. Menos MG. Más. NUSN1. Es igual a cero. Fíjense. Menos MG. Más. La fuerza de fricción. Que es NUSN1. Es igual a cero. Les hemos hallado anteriormente. Listo. De acá digo. Ok. N1 va a ser igual a MG entre NUS. Ok. Y A. Lo voy a hallar de 3. De 3. Tenemos que. N1 es igual a MA. De 3. Tenemos que. N1 es igual a M minúscula A. De acá. A va a ser igual a. N1 entre M. Reemplazando. Vamos a tener que va a ser. MG. Entre. NUS. M. Tac. Tac. Se van. Y finalmente. Reemplazo en 1. Reemplazo. En 1. Tengo que la fuerza. Que estoy buscando. Va a ser. M. Más M. Por A. Que va a ser. G. Entre. NUS. Selecciones. Seleccionar todo. ¿Por qué me selecciona? Sí. No. No. Y. Tac. Seleccionar. ¿Qué ha pasado? Entonces. Entonces. ¿Qué hora es? Mucho. Me queda tiempo. N es igual a M A. N1. Estos se van. Y me queda. Esto de acá. Esto un poquito más abajo. N1 entre M. Y esto va a ser. M A. No, no. N1. N1 que es M G. NUS. Esto entre M. Las M se van. Y reemplazando en 1. Vamos a tener que la fuerza mínima. Va a ser igual a M. Más M. Por A. Pero A es G. Entre NUS. Recapitulativo de este ejercicio. Por favor. Todo el mundo. Escriba. En Zoom. ¿Cuánto han entendido de estos. Dos problemas hemos hecho? Sí, ¿no? Solo dos. Pucha. Qué bacana. Bueno, no ha sido largo. ¿Cuánto han entendido de estos dos problemas? Recapitulativo de esto. Pueden agarrar. Los cuerpos separados. Y tener estas cuatro ecuaciones. Y resolver esas cuatro ecuaciones. ¿Ya? Resolver esas cuatro ecuaciones. Hubiera sido un poquito. Más dificultoso. Que resolver. Las tres ecuaciones que teníamos acá. A que hemos agarrado tres. ¿Ya? En otros casos. Agarrar este método. Te resume. Te facilita aún más. Acá nos ha facilitado. Teóricamente. Un poquito. El cálculo. En otros casos. Simplifica. De manera aún más fuerte. ¿Ya? Entonces. Agarran. Cuerpos separados. Hacen sus ecuaciones. Resuelven. Perfecto. Pero si distinguen. Que pueden. Agarrar. Dos o más cuerpos. Como si fueran uno solo. Y en ese uno solo. Hacen. La segunda ley de Newton. Newton. Y también. Tal vez necesiten. Como en este caso. Ver. Qué es lo que pasa. Con uno de los cuerpos aparte. Porque lo que es lo que pasa. Con este de acá. Me ha permitido. Encontrar. Esta ecuación. Y esta ecuación. Que he utilizado. Después. Entonces. Nos ahorramos. Tiempo. De análisis. Que puede ser interesante. Para un examen. Ahorrarse tiempo. Unos diez minutos. Son valiosos. Y por ambos métodos. Llegamos. Al mismo resultado. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Ah. Cuando. Agarramos un cuerpo. Que se mueve como unos. Dos cuerpos. Que se mueve como uno solo. Estas fuerzas. Que hemos visto. Se llaman fuerzas internas. ¿Por qué? Porque son fuerzas. Entre. Los componentes internos. Entre el bloque uno. Y el bloque pequeño. Esta fuerza F. No es interna. ¿Por qué? Porque es alguien afuera. Que está empujando. De manera externa. El peso no es interno. ¿Por qué? Porque la tierra. Está jalando. La tierra. Que es algo que está afuera. Está jalando. Hacia abajo. No es interno. Igual a normal. Dos. No es interna. ¿Por qué? Porque es el suelo. Quien está empujando. Hacia arriba. Ok. En cambio estas fuerzas. Es fuerzas entre los bloques. Que son el sistema. Y por eso son fuerzas internas. Y esas fuerzas internas. Siempre van a ser. Ser. La sumatoria. Tac, tac, tac. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunta? Estén atentos a los mensajes en Whatsapp. Antes de irse por favor escriban lo que han entendido de la clase. Y pueden retirarse. Nos vemos hasta el miércoles. Adiós. 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 no me voy a mostrar